En la siguiente videolección vamos a aprender el modo en el que vamos a poder generar carpetas que contengan aplicaciones afines, es decir, cómo podemos agrupar aplicaciones, distintas aplicaciones que según las vamos cargando en el iPad van apareciendo desordenadas en nuestro interfaz. Bueno, pues cómo podemos mover esas aplicaciones para crear carpetas y juntar esas aplicaciones afines. Ese es el cometido que vamos a tener en esta videolección y vamos a explicar brevemente. Como ejemplo vamos a tomar aplicaciones de QR, códigos QR para leer, para generar este tipo de código. Se utilizan diferentes aplicaciones. Hay bastantes y en este caso vemos que aquí hay dos, QR Reader y QR Coder. Lo que vamos a hacer es, estas dos aplicaciones, meterlas dentro de una carpeta, con lo que tendremos una carpeta con aplicaciones afines. Para ello es muy fácil. Simplemente ponemos el puntero, el pen, pulsando en una de las aplicaciones, en cualquiera de ellas. Cogemos el pen, pulsamos y cuando se pone el circulito negro arriba, a la izquierda, empiezan a temblar las aplicaciones, significa que ya la podemos mover. La podemos mover, como vemos, y en este caso para generar la carpeta simplemente la llevamos y la ponemos encima de la otra aplicación que queremos meter en la carpeta. Soltamos y ya tenemos dos aplicaciones dentro de una carpeta que la podemos cambiar el nombre. Podemos poner utilidades, podemos poner QR. Con ello hemos generado, ahora volvemos a hacer clic en la pantalla y vemos que sigue temblando, pero ya tenemos generada la carpeta, una carpeta que se llama utilidades con dos aplicaciones. Así vamos a ir guardando las aplicaciones a ordenarlas para tenerlas de alguna forma más coherentemente puestas. Aunque recordemos que el buscador es fabuloso, el buscador del iPad. Bien, una vez que hemos generado la carpeta, todavía están temblando tanto las carpetas como las aplicaciones. Para ello doble clic en el botón del iPad, en el botón del interfaz, el principal, hacemos doble clic y vemos que se quita ese temblor. Significa que ya volvemos al estado normal. Final, hemos generado la carpeta. Para ver las aplicaciones que hay en esa carpeta, hacemos doble clic. Si queremos meter una aplicación en esa carpeta, hacemos la misma operación. Es decir, sería simplemente coger, en este caso, eTranslate. Esta aplicación la vamos a meter en esa carpeta, llevándola, pulsamos, soltamos y ya la tenemos ahí dentro. Lo comprobamos. Todavía está temblando. Hacemos clic y, para que deje de temblar, doble clic en el botón, como estoy haciendo ahora, y ya desaparece ese temblor. Significa que ya hemos acabado la operación. Ya tenemos la carpeta con tres aplicaciones. ¿Cómo quitamos esa aplicación, una de las aplicaciones, por ejemplo, de la carpeta? Fácilmente. Simplemente, lo mismo que hemos hecho antes. Mantenemos esa aplicación, la llevamos fuera de la carpeta, soltamos y aparece ya en el interfaz del iPad. Volvemos a hacer doble clic para que no tiemblen las aplicaciones y hemos visto cómo hemos metido una aplicación en una carpeta y cómo la hemos sacado. Así de fácil se crean, se generan las carpetas con diferentes aplicaciones. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.